El petróleo El petróleo es una mezcla de hidrocarburos y otros compuestos de carbono que se encuentran en estado líquido en grandes cavidades subterráneas, en general entre los 1000 y 3000 metros de profundidad. La composición de dicha mezcla varía de un yacimiento a otro. El petróleo es uno de los ejes del mundo moderno. Fundamental en la vida de las personas y la economía de las naciones. Se trata de un compuesto químico generador de riqueza y desigualdad enormes. La palabra petróleo significa aceite de piedra. Esta sustancia se compone por una mezcla de hidrocarburos en estado sólido, líquido y gaseoso. Contiene además pequeñas porciones de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales. Se sabe que su formación fue el resultado de la descomposición de organismos vegetales y animales que habitaban en el mar. Con el tiempo esta materia orgánica se depositó en el fondo del océano y poco a poco fue cubierta por varios sedimentos de roca y lodo. La enorme presión, la temperatura y la carencia de oxígeno generaron un lento proceso físico y químico que culminó con la formación del petróleo líquido y del gas. El hombre conoció el petróleo desde tiempos muy antiguos. Hace siglos que los árabes y los hebreos lo utilizaron con fines medicinales. Los habitantes de Mesoamérica lo utilizaron con múltiples propósitos, como por ejemplo para sellar sus canoas aprovechando su impermeabilidad. Las exploraciones en busca de petróleo iniciaron en 1859, cuando el norteamericano Edwin Drake descubrió un yacimiento de poca profundidad en Pensilvania. El primer pozo de petróleo en nuestro país fue descubierto en 1904 en la región huasteca, por una compañía norteamericana y por el geólogo Ezequiel Ordóñez. En la actualidad existen yacimientos en Alaska, Estados Unidos, el Golfo de México y Sudamérica, el Mar del Norte, África, Rusia y China, así como algunas islas en el Pacífico Occidental. Sin embargo, los yacimientos más importantes se encuentran en el Golfo Pérsico. Se estima que en esta región se concentra el 56% de las reservas mundiales de crudo. Ya casi no hay un solo producto en que el petróleo no esté involucrado. Esto se debe a que los científicos desarrollaron la petroquímica. Gracias a estos conocimientos, ha sido posible refinar el petróleo y extraer de él numerosas sustancias útiles. A este proceso se le conoce como destilación fraccionada. Veamos de qué se trata. La destilación fraccionada consiste en someter el petróleo a distintas temperaturas, con el fin de separar sus componentes. Esto se lleva a cabo en una columna de fraccionamiento, como la que vemos. En la primera fase, se separan los hidrocarburos gaseosos o ligeros que poseen de uno a cinco átomos. Estos se dividen en saturados e insaturados. Los gases no saturados se utilizan para fabricar la gasolina de los aviones y el caucho sintético. Los gases saturados, como el butano y el propano, sirven como gas embotellado de uso industrial y doméstico. Otro derivado del petróleo, que se utiliza en la fabricación de grasas, barnices y adelgazadores de esmalte, es el éter de petróleo, que consta principalmente de pentanos, hexanos y heptanos. La gasolina es uno de los principales derivados de este proceso. Es sin duda el producto más importante del petróleo hoy en día. Su historia se remonta a 1882, año en que se inventó el motor de combustión interna, antecedente del automóvil. La primera guerra mundial representó el gran impulso de las industrias automotriz, petrolera y petroquímica. Desde entonces, el número de vehículos y la demanda de gasolina crecieron formidablemente. En la actualidad, el petróleo también sirve para elaborar fármacos como la aspirina, antihistamínicos, utilizados para contrarrestar algunas alergias, anestésicos y glicerina. La vida sin petróleo sería por completo distinta a la que conocemos. Su descubrimiento y explotación generó riqueza y modernidad. Pero a la larga, también ha generado un sinfín de problemas en todo el mundo. Por otro lado, es un recurso no renovable, por lo que es tiempo de reflexionar sobre el futuro y el uso de otras fuentes energéticas. La destilación fraccionada Ha sido posible refinar el petróleo y extraer de él numerosas sustancias útiles. A este proceso se le conoce como destilación fraccionada. Veamos de qué se trata. La destilación fraccionada consiste en someter el petróleo a distintas temperaturas, con el fin de separar sus componentes. Esto se lleva a cabo en una columna de fraccionamiento, como la que vemos. En la primera fase, se separan los hidrocarburos gaseosos o ligeros, que poseen de uno a cinco átomos. Estos se dividen en saturados e insaturados. Los gases no saturados se utilizan para fabricar la gasolina de los aviones y el caucho sintético. Los gases saturados, como el butano y el propano, sirven como gas embotellado de uso industrial y doméstico. Otro derivado del petróleo, que se utiliza en la fabricación de grasas, barnices y adelgazadores de esmalte, es el éter. El petróleo El petróleo es una mezcla de hidrocarburos y otros compuestos de carbono, que se encuentran en estado líquido en grandes cavidades subterráneas, en general, entre los 1.000 y 3.000 metros de profundidad. La composición de dicha mezcla varía de un yacimiento a otro. Los principales usos de los productos derivados del petróleo, según su situación relativa en la torre de fraccionamiento, son residuos pesados, fuel oil, aceites lubricantes, gas and oil, querosene bruto, esencias especiales, gasolina y gases ligeros. A continuación, veremos el documental completo. El petróleo es uno de los ejes del mundo moderno, fundamental en la vida de las personas y la economía de las naciones. Se trata de un compuesto químico generador de riqueza y desigualdad enormes. La palabra petróleo significa aceite de piedra. Esta sustancia se compone por una mezcla de hidrocarburos en estado sólido, líquido y... Edwin Drake descubrió un yacimiento de poca profundidad en Pensilvania. El primer pozo de petróleo en nuestro país fue descubierto en 1904 en la región huasteca, por una compañía norteamericana y por el geólogo Ezequiel Ordóñez. En la actualidad existen yacimientos en Alaska, Estados Unidos, el Golfo de México y Sudamérica, el Mar del Norte, África, Rusia y China, así como algunas islas en el Pacífico Occidental. Sin embargo, los yacimientos más importantes se encuentran en el Golfo Pérsico. Se estima que en esta región se concentra el 56% de las reservas mundiales de crudo. Ya casi no hay un solo producto en que el petróleo no esté involucrado. Esto se debe a que los científicos desarrollaron la petroquímica. Gracias a estos conocimientos... ...gracioso. Contiene además pequeñas porciones de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales. Se sabe que su formación fue el resultado de la descomposición de organismos vegetales y animales que habitaban en el mar. Con el tiempo, esta materia orgánica se depositó en el fondo del océano y poco a poco fue cubierta por varios sedimentos de roca y lodo. La enorme presión, la temperatura y la carencia de oxígeno generaron un lento proceso físico y químico que culminó con la formación del petróleo líquido y del gas. El hombre conoció el petróleo desde tiempos muy antiguos. Hace siglos que los árabes y los hebreos lo utilizaron con fines medicinales. Los habitantes de Mesoamérica lo utilizaron con múltiples propósitos, como por ejemplo, para sellar sus canoas aprovechando su impermeabilidad. Las exploraciones en busca de petróleo iniciaron en 1859, cuando el norteamericano... ...de petróleo, que consta principalmente de pentanos, hexanos y heptanos. La gasolina es uno de los principales derivados de este proceso. Es sin duda el producto más importante del petróleo hoy en día. Su historia se remonta a 1882, año en que se inventó el motor de combustión interna, Antecedente del automóvil. La Primera Guerra Mundial representó el gran impulso de las industrias automotriz, petrolera y petroquímica. Desde entonces, el número de vehículos y la demanda de gasolina crecieron formidablemente. El petróleo también sirve para...